Hola mis compas, ¿cómo están? Estuve presentando ahora una cancioncita que se llama Estuve de Conjunto Río Grande Esa es la melodía, es la principal Empezamos en tomo de D Se llama Estuve de Conjunto Río Grande Esa es la moledad principal, en la parte de en medio llevan un adorno, vamos sumonos y al final vamos sumonos de esta forma Empezamos, es parecido a la música Saludos, ahí estamos